Pues hola dragones y suscriptores, estamos en un nuevo video por el canal, estamos con Elo Leopardo Y se acaba de morir yo también ¡Pero Dios mío! A ver, Elo, 3, 2, 1, corre ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Me pasas aparte! ¡Me lo pasé, me lo pasé! Estoy a punto de pasar la otra Corre, 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 sin parar, sin parar ¿Por qué viene? No, Dios mío Estamos un poco avanzados la Eloisa, bueno, la Elo Leoparda y yo Porque digamos que teníamos unos pequeños... ¡No! ¡No! Eso Ok, yo solamente voy a seguir porque no sé qué va a pasar realmente ¡Ay, no! ¡Me he quedado! ¿Pero para dónde vas? ¡Eh, no salda! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo! Literalmente mi papá me llamó Porque ahorita me amó mucho ¿Qué pasó? Aquí viene La uva ¡Oh, Dios mío! Pero vas a morir ahí Yo no ¿Ah que no? No, no, me morí ¡Gané! ¡Gané! ¡Uy, espérame! Ya, te espero, te espero Haré una pausa hasta que esta niña esté aquí Pero madre mía Que te lo pasaste justo cuando corté ¡Bien, Diego! Ahora con este camino finito hay que ir pasando, ¿ok? Ok, ya creo que esto es un... ¡Corté! ¡Corté! Está avanzando poco a poco Ok, eh, volvemos al... ¡Ah, me caí! ¡Corté! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Tobla! Eh, Elo, ¿por dónde vas? Otra vez Eh, ¿dónde estás? Literalmente... ¿Cómo me dices eso? ¿A qué se va a morir? ¿A qué se va a morir? Mira, Maca Necun! Mira, Maca Necun, Sé que te moriste ¡Corté! 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 No sé si la van a conocer, pero tienen que ver el canal de Mique Crack. Así. Pero yo no tengo problema porque la he cantado muchas veces. ¿Qué? Un momento. ¿Cómo? ¿Ya te lo pasaste? Sí. No me lo puedo creer. Vale. Ahí me caí en las pelotas. La Elo Leoparda tomó ventaja sobre nosotros. No puedo saltar otra vez. Pero creo que esta es mi oportunidad de no caerme. Ok. Perfecto. Perfecto. Espérame, sí. Porque tú eres mi amigo. No, no te puedo esperar. Esto es una carrera. Un momento. ¿Dónde está? Sí. Es el último que llega. Tiene que cantar. Vamos a jugar. ¡Ey! ¡Lo pasé! ¿Qué? ¡Lol! ¿Pero cómo? Esto es imposible. O a lo mejor creo que no se lo pasé tanto. Hola, amiga. Aquí estoy. En las pelotas. Yo ya estoy más arriba que ti. Tú vas por ahora en la Elo Leoparda. Tienes la posibilidad de cantar. Vamos a jugar. No, no, no. No me acuerdo cuál era la de... ¡Ah, no! La de Mique Crack se llamaba Ladremos. ¡Wow! Se está yendo. ¿En serio? ¿Dónde estás? Estoy en las pelotas. Ahí estoy caminando por un camino invisible. Caminando por un camino. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Corre! ¿Vale? Este camino invisible voy a demorar un tiempo en pasármelo. ¡Lol! ¡Lol! Estoy... ¡Sé! A ver, literalmente no lo veo mucho, este... Este cuestión. No lo veo, ¿en serio? Sí. No lo veo mucho. Y tampoco te veo a ti, compañera. No te veo mucho. ¡Te caí! ¡Maldición! ¡Cómo me caí ahí! Un momento. Ah, que está... ¿La Elo ya está ahí? Sí, aquí arriba. Hola, Leoparda. Hola. Adiós. ¡Ahhh! ¡Yo no me caí! Pero yo ya estoy arriba. Hola. ¿A qué no puedes pasarte este? A ver, yo no creo que la Elo Leoparda sea capaz de pasarte este nivel. Creo que podría trollearle un poquito. ¿Cómo eres tan buena? Toma. Toma, pisotón. Toma, pisotón. No me duele nada. Ok, pero ya pasa, por favor. Que te estoy esperando. Bueno, literalmente es una carrera, así que te puedo adelantar. Y ahora... Mentira. Ahora yo te voy ganando. Ok, voy ganando. Estas escaleras no desaparecen. Ya sé que estas escaleras no desaparecen. Pero se derrumban. Eso sí lo sé. Porque una vez se derrumbó la torre encima y le cayó a JXC encima la torre. Ojo que la torre entera. Y no sé exacto cuánto se tiene que subir aquí. Voy a ver. ¿Cómo vamos a subir todo esto, la Elo, Leoparda y yo? ¿Y dónde está Elo? Que no te veo. Aquí. ¿No ves? La cosa se está doblando. O sea, es como... Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, 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 no. Me lo paso. Eh, que la cosa se dobló. Uf. A ver. La cámara esta. Ay, tío. No puedo pasar. ¿Qué haces? A ver, ¿dónde estás? ¿Pasaste? Sí. ¡Holo, ahí está! No sé si la podréis ver. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. ¡Estoy llegando! Ok. Ah, ¿verdad que esto es una carrera? Necesito avanzar. Ok, en esta cosa de subir... No, yo estoy adelante tuyo, Elo. Yo estoy subiendo un árbol. ¿Cómo que no te importa? ¿Vas a tener que cantar? Yo ya estoy subiendo este árbol entero. A ver, ¿literal cuánto? Ah, es mucho. Bueno, literal ya subí. Ya subí el árbol entero. No, esta cosa yo la odio. ¿No veis? Me morí al tiro. O sea, esta cosa es casi imposible de pasar. Bueno, creo que no tanto. ¡Demonios! No sé cómo lo lleva la Elo Leoparda. Yo la estoy llevando. Hostia, ahí está. Ok, necesito apresurarme un poco. ¿Cómo que me estás ganando? Si yo voy más adelante que tú. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sigo más adelante que tú. ¿Pero si viste en el árbol? ¡Me morí de nuevo! No, yo ya estoy más arriba del árbol. Bueno, literal, estoy al lado del árbol. ¡Pero ahí estoy! Hostia, hostia. Ok, no caigo en la misma trampa. Perfecto. Me lo pago... ¡Oh! De la que me salvé aquí. Esto es muy difícil. Esquivo al otro. Tenías que bajar. Bueno, la Elo Leoparda, digamos que está siendo humillada por Dragon Gamer. Ok, yo creo que fui un poquito peringado al caerme por ahí. Porque... Ustedes saben que yo soy el amo del parkour. Bueno, literalmente no lo soy. Literal, ¿ah? Literal. Guasón blindedes. Bueno, Elo Leoparda, ¿cómo lo llevas? ¿En qué parte vas? No sé si me ves, pero yo estoy en una... Yo estoy en una escalera blanca. Yo ahí te veo. Mejor no me salgo, ¿por qué? No te salgas, pues estoy grabando. Elo, no te puedes salir, estoy grabando. Ok, esta escalera blanca es infinita. Bye. Va a demorar un tiempo en subirlo. Bueno, en realidad ya estoy arriba. ¿En qué parte vas? Ay, 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 no puedo, no puedo pasar el nivel. Espérense, haré un pequeño corte porque vamos a arreglar cuentas con Elo Leoparda. Ya hice las cuentas con Elo Leoparda. Y digamos, que no sé exactamente. Bueno, creo que ya la vi. Hola, Elo. Creo que me he caído un poquito. No. Pero en realidad yo estoy arriba de toda la escalera. Vamos a ver a Elo Leoparda. ¿Cómo va? Vamos a verlo un poquito y de ahí voy a arrancar al tiro porque esto, ustedes saben que es una carrera. ¿Dónde estás? Es que yo no te veo. Ah, que estás subiendo. ¡Lul! Ya está llegando. Mejor parto al tiro. ¿Esto es un laberinto? Ok, yo soy experto también en los laberintos. Aparte del parkour, soy experto en los laberintos. Eh, esto ya me perdí. No sé por qué camino ir. Pero sé que voy a llegar rápido. Eh... Tío, yo estoy perdido. ¿Tú cómo vas? Si estás igual que yo, deja de seguirme. ¿Pero por dónde es? ¿Qué? ¿Por dónde? ¡Demonios! ¿Me perdí? ¿Por dónde es? ¡Llegué! Un momento, este es el inicio. ¡Ah, ya sé por dónde es! ¿No te lo voy a decir? Eso no sería muy inteligente. Integilente, ojo. ¡Destral, eh! ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¡Demonios! Ok, es por acá. Ok. Estoy cerca. Bueno, ya no tanto. Ya no, ya me perdí. Eh... ¿Por qué me sigues? A ver... Yo creo que... ¿Qué? ¿Por dónde? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Demonios! Todavía no. Eh... Voy a hacer un pequeño corte... Bueno... Vamos a poner esto en cámara rápida. Así que volvemos después de un... Después de un tiempo. ¡Adiós! ¿Dónde? ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! Pues bueno... Como antes no podíamos hacer nada así... Tenemos que estar aquí. ¡Elo! Eh... Creo que hay que subir. ¡Corre! Sí, aquí hay una escalera para subirla. ¡Uno! Por una... ¡Por una! ¡Por otra! ¡Pero, Elo! ¿Cómo vas a ser tan llorona? ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Ay! ¡Sube! 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 ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Tú subes, niña! ¡Ya te voy a subir! ¡Te voy a subir! ¡Niña! Por ahí seguro que se puede... ¡Ah! ¡Que se sube por al lado! ¡Por la cosita! ¡Por la dame tu cosita! ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿cómo sería? Que el... O el telete del infinito así fuera a... ¡Aguro! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Alejate las estructuras! ¡Que se cae hasta encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carra! ¡Eloj, que se derruba todo lo que estás tú! ¡Ah! ¡Pero! ¡Tírate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me caí! ¡No me morí! ¡Yo me caí! ¡Ya me morí! ¡Ay! ¡Ya me caí! ¡No me caí! ¡Ah! ¡No me caí! ¡Ah! ¡A si está quedando la isla! ¡Ah! 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 Yo estoy viendo como se derrumbó Dios mío, vamos a ver esto El edificio se derrumbó entero Hola Ay Dios mío Los sobrevivientes han sido un montón Solamente que algo raro sucedió Alguien se tiró un pego Oye, alma No te vas a caer En serio, un demonio Oh Dios mío Corre, corre, corre Adentro, adentro, adentro Exactamente te estoy viendo Sube las escaleras Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Yo te sigo ¿Sube? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Escuchas ese sonido raro? Tipo, sube rápido No te preocupes por mí Tú solamente sube ¿Escucha eso? ¿Subiste? ¿Estás muy arriba? ¿Subiste a lo más alto? Eh, tornado Un tornado ¡Oh! Ay, me dorí, me dorí Yo todavía no Yo todavía no me voy a dar Yo todavía no me voy a dar Yo estoy sobre Me dorí, me dorí Yo estoy sobre En el patrope, ¿ok? Esto se está bombando Un poquito, que digamos ¿Eh? Ok Oh oh, la estructura Se está cayendo Hasta ahora creo que estoy a tope Sí, hasta ahora estoy a tope A tope Ay, 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 ay Ayuda Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, me trago esto en modo Me trago esto en modo, no No, me trago esto en modo Ay, 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 ay Ayuda Ay, ay, ay Ay, ay No te veo yo No, me trago esto en modo ¿Escucha, dame tu cosita? Sí Yo soy el tipo que está saltando No sé si me voy Oye, estoy sin brazos ¿Eh? Que no tengo brazos No tengo otro brazo Ay, no No, el tornado me traja El tornado me va ¡Gané!